¡Bugby-chan! ¿Este cómo habías dicho que se llamaba? ¡Ho, ho, ho! Pero bueno, Anime Set, ¿cómo no sabes su nombre? Los desarrolladores de K-Lab sabemos que la comunidad tiene mucho hype por este Stenrider. Es el Stenrider J, The Jail, Kilge Oppi, el que metió a Ichigo en una pelota para hamsters. Pero bueno, Anime, ¿qué haces dormido si ahora viene lo mejor? Te presentamos a Sguaro y Bern, alias Iván, para los amigos. El Stenrider que con más hype espera a la comunidad con diferencia porque se puso de pie en la cama de Ichigo al empezar Thousand Years' War. ¡Asombroso! Bueno chicos, se vienen cositas. Nos han revelado un montón de cosas interesantes en el Live Bankai y vamos a analizarlo y a comentarlo todo ahora mismo. Pero antes, os agradecería un montón que dejéis vuestro like mamadísimo con todo vuestro reyatsu como Zalaki Genpachi sin el parche para apoyar el contenido. Ya que chicos, os he traído tráiler humilde. Os he hecho tráiler humilde ya que K-Lab no ha hecho tráiler en esta ronda Thousand Years' War. No se entiende el por qué, pero bueno, no hubo tráiler. Así que os he traído yo pues un tráiler un poco cochambroso hecho por mí que espero que os haya divertido. Y la intro os haya sacado alguna carcajada a más de uno. Bien, vamos ya al tema principal chicos. Vamos a hablar de el banner que se viene con Bambieta, Aswaro y Ber y con Quilgeopi. Que he hecho un poco de meme al inicio del vídeo con ellos dos, con Quilge y con Aswaro. Pero in-game están muy rotos, son muy interesantes. Tanto Quilgeopi como Aswaro están bastante bien, ¿vale? No porque sean a lo mejor unos stand-writers no muy queridos, por así decirlo, por la comunidad. Como por ejemplo Si lo es Bambi o Si lo es Giselle o Asnode. Y esta gente son stand-writers que son un poco más, digamos que meh, ¿no? Que están un poco más en el olvido. Pero que in-game sí que les han puesto skills interesantes y son personajes bastante útiles. Hablaremos también de cambios en Guild Quest. Nos han revelado también más información sobre los nuevos rangos. Sobre el poder de combate en las cuentas. Personajes que han usado los iguales gratis. Un montón de cositas de comentar. De modo que por favor poneros cómodos, cómodas, con nuestro refresquito. Soda, lo que os dé la gana. Que yo por aquí os espero. Porque comenzamos. Muy buenas a todos chicos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Bleach Brave Souls. Y en esta ocasión estamos en el Discord del canal. Con lo recuerdo que estáis todos invitados a aboniros. Siempre tenéis un enlace suculento por la descripción de los vídeos para aboniros a nuestro Discord. Que es completamente gratuito. Vamos a estar analizando por aquí chicos. Todo lo que nos han revelado en el Live Bankai. Porque hay cositas muy jugosas que comentar. De entrada quiero empezar diciéndoos. Que dedicaré un vídeo exclusivo. A hablar individualmente de todo lo que nos traen los nuevos personajes. Todo lo que nos trae la preciosa Bambieta Basterbain. Que su arte me parece espectacular. Se ve increíble. Bambi aquí además haciendo la volea esta. A la pelota de Reisi. Como si fuese Cristiano Ronaldo o Sinedine Zidane. Kilge Oppi. El Stenriter J de Jail. Y también de Asguaro y Bert. Entréis vídeo hablando al detalle de todo lo que nos traen estos tres personajes nuevos. Y para empezar nos han revelado una cosita muy interesante. Y es que en el banner de fin de mes. Que nos llega el día 31. Con Kilge Oppi. Bambieta Basterbain. Y Asguaro y Bert. Tendremos un personaje del banner asegurado a elegir. Si llegamos al Step 25. Lo cual está muy bien. Y me gustaría que esto lo mantuviesen de cara a futuros banners. Por ejemplo yo que se te sacan en marzo un banner Thousand Dia Blood War. O en abril un banner Thousand Dia Blood War con Gremi y Kenpachi. Y que llegando al Step 25. Yo me asegure tener al Gremi o al Kenpachi. El que yo quiera de los dos. Lo veo muy interesante chicos. Por lo menos si que es cierto que es una cantidad de orbes grande. Porque sería gastarte unas 5000, 6000 orbes. Pero por lo menos te garantizas el personaje que quieras del banner. Que eso pues antes no lo tenía. Por lo menos si que lo veo un progreso interesante. Aquí tenéis el ticket que os dan cuando llegáis al Step 25. En el cual podéis seleccionar cualquiera de los tres personajes del banner. No sé si este banner será interesante como para tirar hasta el Step 25. O tirar muchas orbes. Depende de los fillers que pongan. Que por cierto los fillers y toda la info del banner la tendremos revelada mañana. Mañana se sabrá toda la info del banner. Por eso hoy no voy a grabar el vídeo de si tirar o no. O mi opinión sobre el banner en cuestión. Porque depende mucho de los fillers que nos ponga Key Love. El tema de si sea un banner muy potente o no. Porque si por ejemplo a estos Asguaro y Ben, Bambieta y Kilgiyopi. Le ponen fillers como yo que sé, Kiryu Hikifune, Tenjiro y cosas de estas. Pues no es un buen banner. Pero imaginaos que ponen fillers como el Ichigo adulto, Masaki y cosas de estas. Entonces la cosa cambia mucho, ¿no? Bien, punto del banner comentado. Llega el día 31 de agosto, chicos. A los 9 puntos de la mañana en España. Todavía no sabemos cuándo se va. Y los personajes que sepáis que son exclusivos. Pues al igual que la Yachiru, el Yamaji y todo el personaje que se usa en Yabron War. Salvo Blanco y el Ichigo Trusikai que es un tan aniversario. Todos los demás son exclusivos y estos también serán exclusivos. De modo que no pueden aparecer en ticket de Brave ni en cualquier banner. Sino que tendremos que esperar a que aparezcan en algún banner como aquí para poder conseguirlos. Me echa un poco para atrás el tema del ticket este con el personaje asegurado. Porque a lo mejor poniendo este ticket del Step 25 nos quitan los individuales. Mañana sabremos si hay individuales o no. ¿Vale, chicos? Pero de momento es algo que desconocemos. Vamos ya al siguiente punto, chicos. Que es el del nivel de poder de las cuentas. El nivel de reyatsu de las cuentas. Ya que KeyLab tiene pensado poner en nuestro perfil un nivel de poder de combate. En base a las estadísticas de nuestros personajes de 6 estrellas sumadas. De modo que si tenéis un buen repertorio de personajes de 6 estrellas. Si los tenéis con la trascendencia subida. Algún 5 de 5 en par. Pelicosas de estas. Seguramente tengáis un nivel de poder de combate bastante alto. Y esto nos va a servir para saber cuando una cuenta está muy rota. Y tal. De un simple vistazo. Lo cual lo veo interesante. Siguiente punto, chicos. Los rangos. Ya podremos subir a más del rango 50. Lo cual está muy interesante. Porque si las recompensas se mantienen como desde el rango 1 al rango 50. Significa que tendremos muchas orbes de recompensa. No sabemos hasta qué rango se podrá llegar. Aquí en el ejemplo. En el jugador del ejemplo. Tenemos que es rango 75. Cosa que actualmente es imposible. Porque el límite está en 50. Espero que pongan el límite en el rango 100. También no dice en ningún lado que el rango máximo será 75. Puede que sí. Pero bueno. Yo espero que sea rango 100 el rango máximo futuro. Y que podamos reclamar otras 300 y pico orbes o más orbes de recompensa de rango. Lo cual está muy bien. Y tendréis subido al canal evidentemente la guía de cómo subir del rango 50 al rango 100. También ya tener la guía de cómo subir del rango 1 al rango 50. Y también cuando agreguen esos rangos nuevos. También haremos guía de cómo ir subiendo los diferentes rangos. Hasta el rango 100 o rango 75 o rango máximo que pongan en un futuro. Lo veo interesante. Esto también chicos. Porque quieras o no también van a ser a lo mejor más recompensas. Y puede que también esto influya luego a poder entrar en futuros modos de juego y tal. Ya que por ejemplo la Limit Breaker si recordáis tenemos que ser rango 50 para poder participar. Puede que en el futuro metan un nuevo modo de juego. Que para poder participar tengamos que ser rango 75 o rango 60 o rango 80 o algo así. Siguiente punto chicos. Se viene Guild Quest en Very Hard. Creo que ya hacía falta. Porque están llegando personajes full esquizos. Muy broken. A los cuales honestamente la Guild Quest Hard se les quedaba pequeña. Veremos que tal es esta Guild Quest Very Hard. Se aumenta mucho el nivel de los personajes. O si no. Si a lo mejor todavía la Very Hard se puede nukear. Se podrá pasar en un segundo. Veremos como funciona chicos. Pero yo creo que no se va a poder pasar la Guild Quest en 5 segundos. Como hacemos con la Guild Quest Hard. O en un segundo. O en medio segundo. En tiempos así creo que la Very Hard en principio no se debería poder pasar actualmente. Seguramente tendrá que llegar el Bombardment más 2. O esquizos así más tochas. Para que se pueda pasar la Very Hard del mismo modo que se está pasando actualmente la Hard. Pero no lo sé chicos. Estos son simplemente predicciones. Porque imagino que significa que el Very Hard va a ser un aumento importante de dificultad. No creo que sea simplemente que tengan un poquito más de vida y ya está. Vale, os fijáis también que tenemos aquí arriba en vez de 3 tickets de Guild Quest tenemos 5. Esto quiere decir que en principio por día que tengamos la Guild Quest activa podremos hacer 5 intentos. Gastar 5 tickets y hacer 5 Guild Quest. Lo cual está muy bien porque podremos en principio obtener mejores recompensas chicos. Así que muy interesante esto de la creación de la Guild Quest. Nueva dificultad para la Guild Quest. Según que tengamos que enfrentarnos a enemigos mucho más poderosos. Y también tendremos más chances de hacer la Guild Quest con estos 5 tickets que superan a los 3 que tenemos actualmente por día. Vamos con más cositas de la Guild Quest chicos. Tendremos actualización de recompensas. Ahora tendremos recompensas aparte de en base a la liga en la que está nuestra build. También en referencia a nuestro puntaje individual. De modo que ahí ya tenemos que esmerarnos chicos para hacer un buen puntaje individual. Porque cuanto mayor puntaje hagamos mejores recompensas tendremos en principio. El siguiente punto chicos aquí más de Guild Quest. Van a cambiar las marcas, los scores. La puntuación más alta que hagamos cada día no será reflejada en la score de la Guild Quest. Sino que será reflejada la más alta que hagamos del pase 1 y la más alta que hagamos del pase 2. ¿Vale chicos? Y aquí había otra cosa importante chicos. Aquí está el periodo de la Guild Quest. Tendremos el pase 1. Que actualmente sabéis que tenemos dos pases de Guild Quest. El pase 1 será de miércoles, de martes a jueves. Que diga de martes a jueves chicos. Y el pase 2 será de viernes a domingo. Pase 1 de martes a jueves. Pase 2 de viernes a domingo. Y el lunes en principio no hay Guild Quest porque se hace el conteo de cómo ha quedado la semana. Así que el lunes no hay Guild Quest chicos. Pero tendremos como digo en martes a jueves el pase 1. Y luego viernes a domingo pase 2. El lunes se haría el conteo en cuestión. Eso también que sepáis que va a cambiar. Tenemos por aquí también chicos que nos regalan un personaje Thousand Year Blood War a todos. Y fijaros en la portada que tenemos. Porque con ella nos están diciendo que podrá tocarnos cualquier personaje Thousand Year Blood War. Incluidos los de la nueva ronda. Te podrá tocar la Bambieta Buster Bain nueva. O el Ascuaro nuevo. O el Quilge Opie. O la Yachiru del primer Gotay 13. O el Yamaji que está por aquí. Capitán, comandante, fundador del primer Gotay 13. El Ichigo antiguo Shikai Thousand Year Blood War del anime. Nos puede tocar cualquier personaje Thousand Year Blood War dentro de este personaje gratuito. Que van a regalarnos el día 31. Lo cual está muy bien. Por cierto chicos que sepáis que tanto Blanco como el Ichigo True Shikai. No entran dentro de este personaje gratuito. Porque Ichigo y Blanco no son Thousand Year Blood War como etiqueta. Sino que son personajes de aniversario. Y al tener la etiqueta aniversario. Aunque sean Thousand Year Blood War. Son premium. Y no entran dentro de estos eventos. Vale. Así que aquí no os puede tocar ni el Blanco ni el Ichigo. Pero todos los demás os pueden tocar. La Yachiru. El Ichigo antiguo Shikai. El Yamaji Power Bankai Zankanotachi. Todos menos Blanco o Ichigo True Shikai. Más cositas chicos. Esto es lo de... Vale. Esto lo hemos visto ya. Lo del pase 2. Y todo eso. La que se refleja. El puntaje ahora actualmente. El mayor puntaje que hayamos hecho en pase 1. El mayor puntaje que hayamos hecho en pase 2. Y aquí tenemos filtrada campaña por las 80 millones de descargas. Chicos. No hay info sobre la campaña de los 80 millones de descargas. Pero aquí está filtrado que tendremos campaña. Y estas campañas suelen ser bastante interesantes chicos. Así que a ver que nos revelan con respecto a esta campaña de las 80 millones de descargas. Que imagino que tendremos más sorpresitas por anunciarse próximamente. Y bueno. Esto es todo actualmente. Esto es lo que nos han revelado en el Live Bankai. No han hablado todavía del movie story. Thousand Diablo's War. No han hablado todavía tampoco del contenido de esta campaña. Imagino que mañana tendremos mucha información nueva. Mañana se revela toda la info del banner chicos. Los fillers y todo esto que acompañará al banner de fin de mes. Si tendremos individuales o no. Y todo eso. Sabremos toda la información mañana. Y mañana seguro que se nos revela también. A lo mejor información de la campaña de los 80 millones de descargas. Y tal. Pero en el momento esto es lo que tenemos. Chicos. Dejad en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Como siempre estaréis viendo y respondiendo vuestros suculentos comentarios. Fieras, titanes. Más todo. De espalda plateada. Recordad que tenéis mis redes espaciales. Por la descripción del videíto. Twitter, Instagram, el Discord, el TikTok. Y también el YouTube. Bueno, ahora nos vemos los suculentos directos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!